En estos dos días estuve escuchando en las noticias constantemente que la convocatoria que hizo Mauricio Macri, si el presidente argentino Mauricio Macri si en verdad sigue siendo presidente todavía no le echaron no creo que le echen bueno, el tema es que hizo una convocatoria a la oposición política para que acepte 10 puntos que coinciden con las políticas deseables por el FMI una especie de consenso de Washington ahora, cabe la sorpresa de que muchos políticos dijeron no que no iban a aceptar esos 10 puntos pero llamó la atención un punto y aquí yo llamo a pensar al revés ¿por qué los medios de comunicación se prestan a este juego? es irracional que el presidente de la nación pretenda que una oposición durante o poco antes de las elecciones realice un consenso con el actual presidente para apoyar unas políticas que le arruinan su eslogan de campaña política porque habrá elecciones presidenciales dentro de poco el tema es que es tan infantil pensar que alguien aceptará su convocatoria en reafirmar las políticas de ajuste despidos y todo lo que lleva consigo que es el camino a una continua recesión económica que me deja serias dudas sobre si realmente ese es el motivo y empecé a estudiar esto desde otro ángulo sospecho que el presidente hizo esa convocatoria innecesaria y ridícula para hacer quedar a los candidatos favoritos de él como opositores que se perfilan como opositores pero en realidad no lo son seguirán su política los hacen quedar como si fuesen realmente los candidatos opositores respetables claro porque todos saben que ellos si firmarán los 10 puntos que reclama el FMI pero el electorado es decir quienes votarán por esos políticos no quieren saber nada con el FMI no quieren política de recesión no quieren perder sus empleos no quieren saber nada de eso entonces que hace el presidente hace el papel de Cuco para que el otro Cuco parezca un héroe parezca su opositor o acaso no fue en Davos donde Mauricio Macri había dicho que Sergio Massa era su candidato favorito entre cuatro años no puede cambiar eso cuando hay mucho dinero en juego mucho dinero en juego en este tipo de política porque la política de Mauricio Macri básicamente es esto es que adquiera deudas para sostener una economía artificialmente porque está destruyendo la economía realmente está destruyendo todo para hacerla irreversible y no basemos únicamente en reestructurar deuda la economía argentina basándose en reestructurar constantemente deuda llegará a un punto en que ya no se puede hacer más eso porque alguien querrá que le sesionemos parte de las tierras hablamos de territorio patagónico hablamos de territorio minero en el norte hablamos de territorio muy importante hablamos de bases militares norteamericanas como parte de pago de esa deuda y todo será por vía legal es una traición a la patria planificada es un sistema de engaño una estafa y ¿saben qué? yo dudo dudo que no tengan éxito porque esto lo intentarán una y otra vez y lo lograrán porque el pueblo es infantil si el pueblo fue capaz de votar como presidente a Mauricio Macri en serio si fue capaz de votar como presidente a Mauricio Macri sabiendo cómo es para gobernar la ciudad de Buenos Aires porque sabía quién era Mauricio Macri quién dice que no sabía sabían quién era y prometió cosas que nadie en su sano juicio pensaría que cumpliría pero parece que muchos no estaban en su sano juicio y dijeron yo voy a apoyar a Macri el tema es que al frente tenemos tenemos como otro candidato a Scioli hablo de las elecciones donde ganó Macri y Scioli no tenía una imagen muy limpia que digamos no resolvió el tema de los prostíbulos en Buenos Aires no resolvió el tema de los casinos en Buenos Aires y el tema de inseguridad no estoy seguro si está ligado a esto que he nombrado anteriormente pero no parece haber tenido grandes logros por el tema de las mafias policiales y todo eso que salía al aire a través de los medios de comunicación entonces pienso esto no es suma nota a su delegado del gobierno es una estrategia para hacer que Sergio Massa parezca ser inofensivo y opositor realmente de Mauricio Macri yo creo que es para limpiar un poco su imagen y cuando Sergio Massa gane no sé si será él o un candidato de él como Lavagna pero cuando gane uno de ellos el FMI seguirá exprimiendo el bolsillo de los argentinos por otra presidencia más por otro mandato más con esto no estoy diciendo que voten a favor de Cristina Kirchner en caso de que ella se presente en elecciones no le estoy guiando para ese lado pueden votar quien sea le estoy diciendo con tiempo que hay una trampa muy inteligente que arrastrará al país a la miseria más grande de su historia y una vez más aunque puedo decir te lo dije no me hubiese gustado decirlo estoy convencido que volverá a decirlo te lo dije hasta el próximo video no me hubiese Gracias por ver el video